Hola, yo me llamo Jamie y esto es el jardín de la morenita, gracias por estar aquí y mirar este video. No se los olvide to like, subscribe antes de que se los olvide, ok? So, ahora estamos aquí porque el canal Angry Crew Suculentas y Más nos retó al jardín de la morenita y el reto fue aceptado, un arreglo navideño usando suculentas. Si nosotros vamos a hacer, nosotros, el jardín de la morenita, vamos a estar haciendo ahora no solamente un arreglo navideño, sino que un arbolito de suculentas, ¿verdad? Pero no más cualquier arbolito, no, 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 este va a ser el arbolito de The Ranch. Si pueden mirar, ya como hicimos la forma aquí, les voy a enseñar lo que usé, que viene siendo nomás Chicken Wire. Bueno, esto fue lo que compré, nomás fue un típico, usan para las gallinas, para hacer fence. So, yo nomás lo moldé. A mí me gusta, ustedes si no quieren hacer el arbolito de suculentas tipo Grinch, así que cae, lo hacen nomás como un árbol de Navidad. Es un colnito, es todo. Pero como yo quería algo un poquito más, como yo, algo que a mí me interesara hacer, que me gusta más Nightmare Before Christmas, me gusta más The Grinch, The Movies, y dije, voy a hacer algo así. Hay que empezar, que ojalá lo voy a tratar de hacer lo más pequeño que pueda, ¿ok? Porque sí es un poquito de toma tiempo. Vamos a hacer. Con esto voy a llenar el arbolito de adentro. Ahí lo puse para hacer que ellas lo voy a mojar, y ahorita vengo, ¿ok? Y les voy a enseñar cómo ponerlo adentro y rellenar el arbolito. Ok, eso ya vine, ya puse a remojar el musk que vamos a estar usando. Ok, vamos a empezar, lo vamos a llenar primero, ¿ok? Lo volteamos así boca abajo, lo empezamos a llenar. Lo que voy a hacer es que lo voy a quitar, porque lo hice en dos partes. Lo siento, pero lo voy a quitar este. Vamos a lo meto por ahí. Ok. Ok. ¿Cómo van a cuidar estas suculentas en este arbolito? Ahorita está mojado, y como está lloviendo aquí en California, en el norte, no lo voy a regar. Por un wet up, o unas dos, tres semanas. No va a pasar nada a las suculentas. Pero luego voy a tener mi greenhouse. Que no se moje. Ahorita no es tiempo para estar trasplantando y es oso. Me presiona un poquito. Puede ser muchas cosas con el chicken wire. Como dice en español. Las gallinas, para hacer fe de gallinas. Ojalá dejamos. Ok, ya que lo tenga. Perfecto. Compré unas pedritas, ok? Un momentito. Si ya cuando tengan una maceta que le quede exactamente el arbol, lo que vamos a hacer, voy a poner mi partiposa abajo. Ah, yo compré estas pedritas para este, cosas que estamos haciendo. Para este arrangement. Pueden ponerle piedras de río más grande si quieren. Yo agarré estas más pequeñas porque lo voy a usar para otras cosas. Ay, qué bonita la anida. Mira, apenitas quedó. Apenitas. Como que pensé que le iba a quedar. Ok, solo hay que estar así. Ok, y ahora lo vamos a doblar así. Mire, qué bonito es el universo. Quedó todo a la perfección. Pueden poner otra maceta si quieren, ok? Y ahora lo vamos a doblar así que un poquito agujerito no me lo voy a metiendo. Cómo con la suculenta no se va a ver nada. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a quitar esta segunda parte porque lo hice en dos partes. Voy a quitarlo. Como les digo, no necesitan hacer esto. Yo nomás lo hice porque a mí me gusta mucho la movie de Grinch. Pero si quieren hacer nomás un palito normal. Nomás lo voy a hacer normal. Ahorita van a ver. Como si miran normal. Si miran. Lo pueden dejar así. Que es un pinito de... La figura de un arbolito de Navidad normal. Por a gusto. Si miran. Lo pueden dejar así nomás. Pero a mí me gusta un poquito más... Pensar un poquito más. Es un poquito más artistivo cuando me hace cositas así. Que no tiene nada de malo. Es nomás un chulito. Un arbolito, pero... Yo quiero un poquito más... A mil cantos amor y estaba pensando... ¿Qué? Cuando me retaron al reto. ¿Qué puedo hacer? Un pino de Navidad. ¿Cómo? ¿Un pino de Navidad? No, aquí es otra cosa. Con cualquier palito le pueden meter a lo que queda ahí adentro. Traje estos. Yo traje estos piquitos, pero usted puede poner lo que usted quiere. ¿Ok? Solo lo voy a poner así. Lo mete aquí en los agujeritos. Solo lo presiona. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Compré este fierrecito de aquí. No todas, ciertas nomás, ok? Le puede enrollar si quiere. O sea, o le puede encajarse en el tronco. A mí no me gusta, siento feo. No, prefiero mejor por fuera, no me gustaría hacerle un portillo al tronco de la suculenta. Está bien bonita. Solo más le da vueltas, perdón. Le da vueltas así. No sé si nunca han hecho ustedes algo de plumas con florecitas. Así más o menos, ok? Le va haciendo así, vueltecitas. Ya como tiene aquí un tronquito, ya entonces ya lo puede poner. Qué bonita. Qué bonita, más larguito el tronquito. No. No. Ya nomás se lo pone ahí. No. No. No veas que zostae hermosura también. Entonces sí está un poquito muy chiquito el tronco. Solo vamos a quitar poquitas hojitas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ojalá les guste a todos. No se los olviden de like and subscribe a mi video. Y miren qué bonito me quedó mi palito de Grinch. Qué bonito. Pero me gusta como está el arbolito así. Tiene un poquito más de... Es diferente. Y me encantó. Tanto que hasta a mi hijo y a mi esposo les encantó también. Ojalá también les hagan gusto a ustedes. Gracias por darme el reto. Y ojalá les haya gustado. Muy alegro. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.